...partido de participar en las elecciones municipales en la alianza con el PAC y con el FAMU de la Corte Atlántica. El día de mañana a las 4 de la tarde, el representante legal de la alianza, el doctor de Cayeras, estará presentando la vista de los candidatos, a alcaldes, vicerecaldes y concejales, propietarios y jiflentes. Este es un proceso largo que demuestra que el partido PIS, con sus aliados, tiene una excelente organización, ya que a la fecha de eso no falta recibir dos de los 153 municipios del país, formando la lista de 50% de hombres y 50% de mujeres, como es lo que establece la ley electoral. La decisión del PIS, y a ustedes la saben, quisiera volver a reiterar por qué se está participando en las elecciones. En primer lugar, es una obligación constitucional de que se esté participando en las elecciones. En segundo lugar, hemos recibido de parte de muchos municipios el deseo, la solicitud de querer trabajar y querer participar, competir en estas elecciones. Pero más importante que eso, es el sentir de muchos municipios donde nos han dicho y nos han dicho literalmente lo siguiente. En 1990, ganó un alcalde no salinista en este municipio. En 1996, ganó un alcalde no salinista en este municipio, igual en el 2000, igual en el 2004, igual en el 2008, a pesar de las irregularidades que hubieron en el año 2008. Y también en las elecciones presidenciales en el 2011, ganaron en ese municipio. Y nos dicen, personas de la infraestructura, si no participamos, por primera vez desde el 1990, estaríamos dejando el campo abierto al frente de San Dino. Por lo tanto, es el sentido de muchos lugares que es importante participar, competir, sin menos caos de continuar la lucha cívica para que se cambien a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, para que se cambien y se elijan a las otras autoridades, tomando en cuenta de que es obligación de los diputados de la Asamblea Nacional elegir. Y nosotros hoy hacemos otra vez un llamado al Frente San Dino para que cumpla con su obligación constitucional de elegir a los miembros del Consejo Supremo Electoral.